El divorcio Esta noche es la última noche que pasamos juntos Aquí, aquí que ironía No encuentro la palabra adecuada Para no lastimarte ni lastimarme Pero el final es el mismo Te diré así de sencillo Me voy, me voy y no me voy enojado Ni molesto contigo Simplemente me voy reflexionando ¿Por qué no me hiciste esto 20 años antes? Cuando la vida no sonreía Cuando yo tenía dinero, bienes, fortuna Todo a mi favor estaba Me pides el divorcio ahora Ahora que ya somos viejos Que ya no hay tiempo Ya no hay palabras, ni musas, ni bellas damas Que por mi físico o por mi dinero Digan que me aman En verdad, no te entiendo 40 años duraste conmigo Diciendo repetidas veces Que yo era el hombre perfecto Con tus amigas Con tus amigas, exaltabas mis cualidades Llegaste a decir que si yo Que si yo un día te faltaba ¿Qué sería de ti sin mis besos? Mis caricias Mis detalles Que tal vez tú morirías Yo nunca puse en duda lo que decías Me hacía sentir el hombre fuerte Completo Satisfecho De llenar todos hasta el más profundo espacio De tus sentimientos Por eso ahora que me pides el divorcio Te juro que no siento coraje Ni celos Ni odio Solo me pongo a pensar Que mientras que fuiste la mujer de sociedad Que tuviste fortuna Lujos Posición Solo fingiste que me amabas Ahora que caí hasta el fondo Y que ya no tengo nada Ahora que se acabó tu Dios el dinero Que no te visitan tus amistades de sociedad Que te quedas sin auto de lujo Sin mansión Sin castillo como tú le llamabas A este hogar que también Ya lo hemos perdido Ahora dices que nunca me quisiste No me duele escuchar Ahora por primera vez Piso en el cimiento de la realidad En verdad Nunca me quisiste Y que tarde lo supe Me salieron caras tus caricias Pagué muy caros tus besos Tus noches de amor fingidas Pero yo sí Yo sí me doy por bien ser bien Porque tu papel Tu personaje de mujer candente y enamorada Lo hiciste muy bien Hasta pareces Una gran actriz Hubiera sido un gran éxito en la pantalla Yo te diré la verdad Yo si te quise Y te quiero Y me pregunto Qué será de ti ahora en la miseria Tú la dama de sociedad La señora de alto rango Convertida en la nada Qué será de ti Con 70 años Sin familia Sin hijos Ni casa ni nada Qué será de mí sin ti El amor de mi vida Mi compañera de siempre Sin hijos Ni casa ni nada Lo más triste Sin conocer a Dios Es igual Es lo mismo Que no tener nada Te diré Lo reconozco Qué será de los dos A esta edad Y en la calle Juntos al menos Nos daríamos la mano Para levantarnos El uno al otro Cuando cayéramos En enfermedad En desgracia Y cumpliendo El sagrado mandamiento Del matrimonio Y llevando a cuesta Nuestro juramento Hasta que la muerte Nos separe Eso lo olvidaste Al pedirme el divorcio Pasamos por la vida Sin dejar fruto Sin dejar huella Sin dejar nada Padre Santo Yo nunca lavé tu nombre No sé ni cómo dirigirme a ti Perdona mi ignorancia Perdona esta inmadurez Solo quiero pedirte A mi Padre Santo Cóbrame todos sus pecados Y los míos Dame el castigo Que quieras Pero a ella No Padre mío No permitas Que ella sufra A ella Que no le falte nada Nada Señor Es tu hija Es mujer Cuídala Cobíjala Con el manto de María Para que no le pase Ni le falte nada A mi Señor Lo que me queda de jornada Déjame conocerte Padre Santo Quiero conocerte Alabarte Glorificarte Bendito sea Señor Por siempre Por los siglos De los siglos Amén Mu Из Van Peac stage De los siglos un Amén ¡Gracias!